Mi señal es divertido, como escuchar reggaetón. Mi música favorita es el pop y el reggaetón, pero pues me gusta más el reggaetón. Su ritmo es agradable para bailar. Uno lo oye y se divierte. Pues por más que esta clase de música tenga letras con contenidos negativos o machistas, pues el ritmo es agradable y a veces las letras, aunque uno se las sepa, no significa que defiendas el pensamiento. Ser guapachosos es divertido como mi señal.